Esta idea de evento nació en una clase del profesor Felipe Valderrama. Fue una idea de mi colega, de mi futura colega, Juliet Collao. Y ella me dijo, tomemos a Diego para hacerle el lanzamiento del fanzine. Es una idea que está latente, que está fresca. Y el equipo de trabajo se armó de una manera orgánica. Fue un evento hermoso donde Diego Herrera pudo exponer su fanzine, pudo exponer su proceso creativo a través de un video que fue desarrollado por los estudiantes de Arcos. Es justamente lo que nosotros como departamento, como dirección, como municipio y como ciudad queremos valorar, fomentar. Me voy de esta experiencia muy feliz. Ojalá volver a compartir con este grupo de trabajo o colaborar con más gente. Se viene un proyecto editorial, así que ahí estén atentos porque se van a crear cosas nuevas. Esto es un comienzo. Así que muchas gracias por todo, al equipo y a Arcos. Muchas gracias. 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 Gracias.